Bastante tiempo atrás Había un gran volcán Que vivía allá Solitario en medio mar Al mirar desde ese altar Que en pareja hay que estar Quiso tener un amor también Y de ser por fervor Un cántico le brotó y ardió Sin parar su lava así Mi sueño aquí Tras cantar sin ton ni son Esa lava endureció al fin Hasta el borde estar de la extinción Él nunca imaginó Que bajo el mar algún volcán estaba Por ahí oyéndolo en su cantar Ella diario no escuchó Su lava ardió La canción que él le dedicó Y así pensó Mi corazón ruega a la mar Y a la tierra A un alma de lava Y así pensó Desde el fondo apareció Un volcánico primor Viendo a la mar Viendo alrededor Viendo alrededor sin encontrarlo Y así pensó Estaba sola Estaba sola y quiso Él cantarle y hacerse ver Más ya sin lava no Nunca cantó Su llanto Su llanto al mar Inundó Y el sueño aquel Se ahogó Y ahí De pronto yo Cantaré su canción Mi sueño aquí Se hará realidad Si estás para mí Y yo para ti Mi corazón Ruega a la mar Y a la tierra Amar A un alma de lava Al nivel de este mar Felices son En el final Muy mezclada Ya su lavar De más Y son De un solo corazón Que se aloja En nuevo hogar Si vas a visitar Los oirás cantar Mi sueño aquí Se hará realidad Si vas a envejecer Conmigo y al revés Gracias al mar Y a la tierra también I love you 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 Gracias.